Recordemos que ella fue sentenciada a prisión perpetua por el asesinato de su novio entonces, Fernando, allí en la ciudad de Entre Rihanna. Y se estrena la película sobre Nair Galarza, que ha perdido en las distintas instancias judiciales todas las apelaciones que ella ha hecho, aunque hay un último recurso de revisión. ¿Cuál es el último? El último recurso de revisión que se pidió a la Corte Suprema de Justicia y eso todavía está en discusión. O sea, queda una oportunidad. Yo le quiero preguntar a Juan Pablo. Pará, recordemos antes de ir con Juan Pablo. Sí. Nair Galarza, ¿qué es lo que dice además en su recurso de revisión? Yo no lo maté. Claro. A Fernando lo mató mi papá. Que es policía. Sí. Policía retirado. Y el arma que se usó del padre. Es del padre. Y era esa, perdón, a mí me impresiona, usted que no está cargada, no está en un arma, pero a mí me impresiona ya, es una bala como esa la que asesinó a Fernando. Con esta bala, Pame, con una bala exactamente igual a esta, una bala calibre 9 milímetros, encamisada, lo que se llama Full Metal Jacket, esta chica apagó la vida de un chico de 20 años. Con una bala exactamente igual a esta, Nair Galarza, con dos disparos de estos, mató. La ley fue implacable con ella. Sí, sí. Porque yo digo, hay una perspectiva de género que entiende que si sos víctima de manipulación. Acá se quiso enmascarar. Este es un caso que la claridad penal y criminal es absoluta. Se quiso enmascarar del minuto cero una persona que es una homicida, condenada, comprobada, que tuvo todas las garantías procesales para defenderse. La justicia la encontró responsable del hecho de homicidio agravado por tres veces. Triple agravamiento. Y la condenó. Se está tratando de enmascarar una situación absolutamente de una persona criminal, de una enferma, que premeditó y apagó la vida de un chico de 20 años simulando y escondiendo. ¿Pero vos pensás que la película la va a victimizar a ella? Yo creo que... ¿O la película va a contar la verdad? Porque hoy, digo, hoy todas las series y películas... Hay dos argumentos, claro. Hay dos miradas. Hay una tendencia. Yo creo que es un... Va a haber una tendencia. No, no, digo, en cualquier caso siempre hay una tendencia. Claro. Es el último manotazo ahogado, Pame. Es el último manotazo. ¿Pensás eso? Tenés la información. No hay una chance, no hay una chance, digamos, la justicia la ha desestimado por completo y en todas las instancias han dicho lo mató ella, lo mató ella, lo mató ella y ni siquiera había algo que pastorice que había hecho. Yo lo que te quiero preguntar es ¿hay en su nueva versión, que ya no es tan nueva desde hace un par de años, su nueva versión de che, yo encubrí a mi papá pero fue mi papá? Hasta ahora, te contesto con esto, hasta ahora todos los artilugios que intentó fueron todos desestimados. Acá estamos hablando, recordemos el hecho como fue, de una chica que al margen de que después se comprobó que era una relación tóxica de ambas partes, no de violencia física pero sí la típica relación de adolescentes con histeriqueos y peleitas, quisieron demostrar que eso la chica lo pasó a buscar, lo levanta de la casa. En moto. En moto. Agarra un arma, por eso la premeditación del tema. La del padre. Agarra un arma, una pistola calibre 9 milímetros, una brownie 9 milímetros provista de la policía de Entre Ríos, es el padre de esta chica, es personal policial de Huelvaichú, se mete la pistola en la cintura, se sube a la moto y arranca el viaje. Cuando arranca el viaje a los, lo hace tomar por un camino especial que él nunca tomaba, donde no hay cámara, todo esto que digo está acreditado. Sí, sí, en la causa. Lo hace tomar por un camino especial, le mete un tiro, el primer disparo le entra y le perfora el pulmón a menos de 6 centímetros, de atrás, adentro, arriba de la moto le efectúa el primer disparo con una bala igual que esta, exactamente igual que esta y le perfora el pulmón. Como es una munición perforante, acá viene la aclaración balística, como es una munición netamente perforante y no de punta hueca, que no es expansiva, la munición lo perfora, lo desestabiliza y cae. Cuando cae, la chica esta se acerca al cuerpo y lo remata y le apoya una pistola. ¿Y pensás que eso no se va a contar en la película? No, pero mirá las contradicciones que hay desde el punto de vista de la película. La versión, perdón, la versión es que la película va a contar, claro, más la versión de ella o de la violencia que lo que está efectivamente en el proceso penal, que como bien cuenta Juan Pablo, está ya resuelto y queda, insisto, una instancia de revisión. La relación tóxica de las dos partes se ve. Lo que digo es, no puede. Entonces ahí no hay perspectiva de género. Perdón. Déjame aclarar esto que es importante. Las pericias que le hicieron, la balística, la segunda, porque ahí va, después lo que declara ella, la segunda pericia, el segundo disparo, le apoya el arma y lo remata. Y lo remata. ¿Por qué se acreditó con la pericia balística esto? Porque la deflagración de la pólvora sobre la ropa deja un tatuaje, lo que se llama un tatuaje deflagratorio, y demuestra blanco sobre negro que eso fue rematado. Ella en principio intentó vanamente, es decir, intentó varias versiones. Volvió a la casa y dejó el arma. No, que se le había, primero lo primero que dijo fue se me escapó un tiro. Ahora, primero, las armas este tipo son armas de uso militar, los tiros no se escapan, eso es para las películas, los tiros mecánicamente no se pueden ver. Igual, es una conmoción, me acuerdo, en el momento que sucedió, era tremendo y era para una serie, ¿no? Pero el segundo tiro, ¿cómo se te escapa el segundo tiro? Se te escapa el primero y el segundo... No, eso está constatado. Pero pará, digamos, el argumento de ella para que revisen la causa no tiene que ver ni con violencia de género, ni con se me escapó un tiro. Ella lo que dice, con el apoyo de la madre, es quien lo mató fue Marcelo. La doctora Armida la sentía un tiempo, Mi padre, sí, la doctora Armida. Y ella lo que está diciendo es lo mató mi padre y a mí me dijo... Me obligaron a declarar. Me obligó a declarar. Es la cuarta versión que da. Es la cuarta versión que da. Es la cuarta versión. Como una cuarta defensa. Ahora, la pregunta del millón, yo creo que no, pero la pregunta del millón para vos, que sos el abogado, en este recurso de revisión, una serie donde planté esta hipótesis fuertemente... Victimizada... ...que fue el padre, supongamos. ¿Puede hacer cambiar algo a la Corte Suprema de Justicia? No me contestes. Yo te quiero preguntar si su actitud no puede hacer cambiar a la Corte. Y en la única entrevista que dio, se la dio a Mariana Fabiani. Vamos a prestar atención a cada declaración de Nair Galarza. Es injusto lo que hicieron conmigo, tanto social como mediáticamente, porque creo que me condenó la sociedad y no la justicia. Que la justicia también se prendió al juego de lo mediático. Porque desde antes del juicio yo se sabía que me iban a dar una perpetua. Pero porque la gente me juzgó sin saber lo que me había pasado. Bueno, no... Increíble ver el rostro. No somos los indicados para juzgar, claro. Vos la ves tan jovencita, pero, ¿sabes? Yo siento lo mismo que vos, pero me tocó en alguna oportunidad hablar con el papá del chico, con Fernando. Y la víctima es Fernando. Claro. Paulo, ¿cuál es la duda de la víctima de Fernando? No, no, yo no tengo ni duda y también estoy convencido que esta chica es la asesina. No, pero la duda puede existir, Fernando, Juan Pablo, perdóname, no en este caso si querés, pero si no, no existe la legítima defensa. Y hay muchos casos de mujeres que evitaron su femicidio por asesinar antes a su victimario. No, no es este caso, pero digo, no, 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 se la encontró responsable. Pero hay pericias psicológicas, doctor. Las pericias que dicen. Que determina la persona de esta chica. Es parte de las cosas que se van a mostrar en... Vos tenés varios tipos de pericias acá. Las psicológicas que se pueden tomar con ciertas pinzas, porque una persona le puede dar bien una pericia psicológica y sin embargo salir de acá y hacer un destaque. Sí, ser una psicópata. Claro, una psicópata puede dibujar esa pericia.